Hola, nos encontramos aquí en la colonia Burócratas Federal, donde me acompaña el regidor Iván Petrovich, también el arquitecto Joaquín Jara, director de CIAPA Tepic, junto con todo su equipo de trabajo, ya que estamos revisando la obra que se está haciendo en estos momentos de la rehabilitación del drenaje sanitario y también la red de agua, porque en este punto en el que nos encontramos es el origen del problema, un problema que tiene muchos años padeciendo en nuestra ciudad, que son los brotes de aguas negras, que ustedes pueden ver regularmente por la parte donde se encuentran los bomberos allá afuera, por la avenida Insurgentes, ese brote de aguas negras empieza el problema precisamente en este punto, ya que el drenaje que se hizo aquí hace más de 30 años no se le dio absolutamente ningún tipo de mantenimiento y es uno de los problemas que ha generado. Y hoy por eso nos encontramos aquí en la rehabilitación, en la sustitución del drenaje sanitario de diferentes calles de esta colonia, como la Jardín, la privada María Curie, la Madero, la Sócrates, la Pitágoras también, que son descargas que llegan hasta este punto y esto va a ayudar a que ya el punto anterior a donde descargaban estas aguas no se colapse y no haya estos brotes de aguas negras. Regidor, ¿quieres compartir algo a la ciudadanía? Agradecido con este trabajo que se está haciendo, un trabajo que va a ayudar socialmente, no nada más a esta colonia, a muchas más, a desahogar la problemática que tenemos sobre avenida Insurgentes y estamos trabajando con transparencia en el ayuntamiento, demostrando que así se puede. Te agradezco que le metas ahora mucho al tema de los drenajes porque mucha gente, muchos presidentes anteriores les da no querían meterle porque dicen no se ve y como no se ve bonito arriba entonces no le apostaban a eso. Agradecerte que estemos apostándole en algo tan prioritario para la ciudadanía, el drenaje sanitario y el agua potable. Gracias. Gracias. Arquitecto, ¿nos puedes contar más detalles sobre esta obra importante? Sí, presidenta, informarle. La obra son 650 metros de red de drenaje de 8 pulgadas y 33 metros de 10 pulgadas. Es la descarga que va al colector que vaya hacia el lado del gobernador. Comentarle que esta obra es una inversión de 3 millones de pesos, la que usted está aquí invirtiendo. También son 92 descargas las que están generándose aquí. Y bueno, viene a solucionar, como usted lo acaba de mencionar, un problema de muchos años. La intención también es meter el agua potable, y bueno, ya está el contrato hecho, de 92 tomas domiciliares igual. Y la idea, bueno, es que todo esto funcione, como usted nos indicó, que la red quede funcionando perfectamente. La inversión en el agua potable es de 1.100.000 y bueno, se ejecutará en un periodo de 90 días. Ya está grabada en un 20% de avance y este es el punto principal, como lo comentó, donde se descarga todo el tema de las aguas residuales de la zona. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo durante este periodo. Es la encomienda que nos dieron trabajar y atender uno de los problemas que estaban olvidados por parte de anteriores administraciones, que no se atendían como bien lo dijo el regidor, porque es algo que no se ve, pero es algo muy necesario para que sea la base de las demás infraestructuras. Eso es lo que vamos a continuar haciendo con total transparencia para que tengas motivos para sonreír. Gobierno de Tepic, la ciudad que sonríe.